Hola amigos mirones, en esta ocasión quiero comentarles rápidamente, descubrí un sitio en internet, es un foro donde la gente se reúne a platicar de cosas y a compartir y a buscar gente que le haya pasado lo mismo, es un foro de deudores, gente que por alguna razón contrató tarjeta de crédito o crédito automotriz o hipotecario y de pronto ya no puede pagar y ahora el banco ya les está queriendo cobrar y están llorando en ese foro pidiendo ayuda, pidiendo consejo o simplemente buscando a quien con quien desahogarse y echar toda la tristeza afuera. Señores cualquier crédito bancario trae las reglas por delante, explica de que se trata, si cumples no hay problema, si no cumples que es lo que va a suceder. Me da la impresión que toda esa gente entró, contrató el crédito y o pensó que era dinero extra o pensó que no iba a haber consecuencias si no pagaban. El dinero que presta un banco a través de algún instrumento de crédito es dinero de gente que ahorra e invierte en el banco, entonces no sería justo que debido a que ustedes quienes dejaron de pagar o no pueden pagar, esperen que los ahorradores paguen los platos rotos. Algunos de ustedes tal vez les agarró el problema con los dedos en la puerta, ustedes no esperaban que fuera a haber ese problema y ahora ya no tienen dinero. Para todos ustedes mi más sincera condolencia. Y habrá los otros que pensaron que se la iban a poder librar total, pues me hago tonto, debo, no niego, pago, no tengo. Y es sobre esta inteligencia que uno debe de pensar. Hay muchos abusivos que te ofrecen arreglarte el problema mediante diferentes esquemas y ofrecen quedarse con parte del dinero, cobrarte para sacarte el problema. Mira, no necesitas pagar por algo que en el propio banco puedes arreglar. Lo peor que puedes hacer en una tarjeta de crédito es irte a pagar solo el costo mínimo porque te vas a tardar muchos años en liquidar la deuda y vas a acabar pagando varias veces la deuda original en intereses. Y otra cosa que puedes hacer es negociar con el banco un plan de pagos. Son pagos que están por arriba del mínimo y que te garantizan que en un plazo predecible terminarás de pagar. Pero nuevamente al final de todo esto es si no puedes pagar, búscate un ingreso adicional, busca un trabajo adicional, métete de chofer de algún sistema de aplicación de choferes privados, ponte a cotízate, evalúate, buscan que eres valioso, posición, te dirás, ay sí, qué fácil, ¿verdad? No. Trabajo hay mucho. Empleo es el que uno debe de generarse para poder salir adelante. Así que seamos funcionales y tomemos la responsabilidad en nuestras manos y resolvamos nuestros problemas de costo financiero, deudas y vivan más tranquilo. La tranquilidad no tiene precio. Nos vemos en el próximo video, ahí donde el futuro se haga presente. La tranquilidad no tiene precio.